Hola, mis Curlis. Bueno, buenas tardes o buenos días o buenas noches, depende de donde estéis, ¿vale? En la zona del mundo que estéis. Ya sabes que soy Curly Mange, la creadora del blog de Curly Mange, ¿de acuerdo? Y que habla de belleza, motivación, cabello, estilo de vida, ¿vale? Y que hoy, bueno, es el segundo vídeo que voy a hacer después de mi vuelta de hace, bueno, un montón, ni creo que cinco o seis años, ya no sé ni cuánto tiempo. Y, bueno, os había comentado que lo que iba a hacer ahora mismo era hacer un post sobre un tema y luego hablar sobre ese tema en lo que es en el canal de YouTube, porque me parece que es mucho mejor, porque así luego, si os habéis perdido algo, pues ir al blog y mirarlo, subrayar, bajarse lo que es el post, ¿vale? Compartirlo. Entonces, bueno, en el último vídeo hablamos de cómo recuperar lo que es la vitalidad del cabello una vez que lo hemos expuesto lo que es al cloro, ¿de acuerdo? Pues mira, lo mismo pasa con la piel del rostro o la piel corporal. Entonces, lo que voy a hacer hoy es hablar concretamente del rostro, ¿vale? Debido a lo que es la exposición del cloro, puede ser que se vuelva más tirante, que esté mucho más seco, que pierda la hidratación, que aparezcan pequeñas arrugas o manzas, ¿sabes? Prematuras, también debido a que, claro, cuando estamos en las piscinas, también, bueno, las exponemos al sol continuamente. Entonces, estos consejos que voy a dar son muy simples y yo creo que casi todo el mundo ya lo sabe, pero merece la pena recordarlos, ¿de acuerdo? Tengo mi té aquí, por si se me seca la garganta. Entonces, bueno, si queréis saber, pues, cómo cuidar vuestro rostro después de haberlo expuesto al cloro y, sobre todo, prevenir también para que luego no aparezcan esas manzas, esas arrugas, esas pequeñas arrugas, esa tirantez en la piel, pues, mira, seguir viendo este vídeo. Y ya empezamos, ¿vale? Una de las cosas más importantes que voy a decir es la importancia de prevenir. Prevenir es súper importante. Prevenir es una de las cosas que toda mujer debe hacer. Todas las mujeres afro debemos saber prevenir para que nuestra piel no sufra ningún daño, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a hacer si estamos en la piscina? Aunque el verano se acaba, pero habrá muchas de nosotras que todavía estén ido a la piscina porque todavía hay tiempo para eso, ¿vale? La temperatura todavía está bien y hay mucha gente que se ha ido de vacaciones en esta época. Entonces, primero, si una vez que nos hemos puesto al cloro, nos hemos metido a la piscina, ya nos ha ido a nuestra casa, ¿qué tenemos que hacer? Pues, lo más importante es después de exponer nuestra piel al rostro, nuestro rostro al cloro, perdonarme, es inmediatamente es limpiársela con lo que es un limpiador suave, ¿vale? Hay que utilizar un limpiador suave, sin fragancias, ni perfumes, ¿vale? Para que no reseque o irrite. Tampoco hay que tener alcohol, ¿vale? Es muy importante eso que sea también que tenga un pH balanceado. Y luego, utilice agua tibia, lavar el rostro con agua tibia, nunca muy caliente, ¿vale? Para evitar que se eliminen los azites naturales que tiene la piel. Y después siempre hay que aplicar pues un serum o una crema hidratante, ¿vale? Y luego, es muy importante no olvidar la protección solar. La protección solar es básica, o sea, es una de las cosas que digo yo que es una win-win, ¿sabes? Y que a pesar de que se nos ha dicho que las mujeres negras, porque necesitamos la protección solar, eso es mentira. Es decir, nuestros antepasados, los antiguos africanos, ya elaboraban productos naturales, por ejemplo, con sabias, con frutos, con flores, ¿vale? Para aplicarse esa protección solar en la piel, ¿vale? Esa, si veis cantidad de sí, miráis la historia, veis documentales, vais a ver que sí que hay en los países africanos, las mujeres utilizan protección solar natural. A veces está hecho, por ejemplo, con semillas, moliendo semillas o harinas, pero la utilizan, ¿vale? Esto es lo más importante para lo que es prevenir, para que no nos pase lo que acabamos de comentar, la sequedad de la piel, las mancitas y cosas así, ¿vale? Ahora, supongamos que ya has expuesto el, ya te has expuesto al color, ¿vale? Ya has estado ya una, todo el verano, pues mira, metiéndote en la piscina y quedándote ahí como si fueras un pez. Pues, y ya ha terminado el verano o quizás ya no pienses más en ir a la piscina y notas que tu piel está tirante, notas que tu piel tiene manchas, notas que tu piel tiene arrugas prematuras, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Y ahí van los puntos que os voy a comentar, ¿qué es lo que hay que hacer cuando yo ya me he expuesto lo que es a, pues, al cloro? Entonces, empecemos. Lo más importante es siempre recomendar hidratación, una hidratación profunda de la piel, ¿vale? Es, será una de las armas básicas que vas a tener para poder recuperar esa frescura en la piel de tu rostro, ¿vale? Es importante que utilices una crema hidratante, que tengas que sea rica en cerámides, ácido hialurílico o glicerina, ¿vale? Para restaurar esta barrera cutánea y devolver la humedad perdida, ¿vale? Es importante también que cuando elijas esos productos, siempre elijas cremas cosméticas que tengan que, o sea, que se adapten a tu tipo de piel, ya sea grasa, seca o mixta, ¿vale? Esto es muy importante. Este es el punto, digamos, número dos, porque uno ya sabe que hemos hecho la prevención y ahora seguiríamos, sería, por ejemplo, el punto número tres, sería aplicar serum. Serum con ácido hialurílico, ¿vale? El serum, los serums son muy importantes y hay que tener también, hay que tener uno muy potente siempre en el necesidad a la hora de cuidar de nuestra piel, ¿vale? Eso, ¿qué hará el serum? Eso lo que ahora va a hacer es devolver la elasticidad y el brillo a lo que es a la piel de tu rostro. Hemos dicho que era el punto tres, pero no es el punto dos, que lo hemos ampliado un poco. A ver, en el punto tres, vamos a hablar ahora de la reparación con antioxidantes, ¿vale? Ya sabéis que hay unos frutos antioxidantes esenciales de la cosmética, es lo que son los serums de vitamina C, ¿vale? ¿Qué es la vitamina C? Pues la vitamina C es una excelente, excelente para devolver la luminosidad a lo que es a la piel, que a la piel se ha perdido, ¿vale? Es antioxidante, combate el daño solar, el daño ambiental, también, o sea, es también lo que es igual al tono de la piel. Si tenemos unas manchitas, va a trabajarlas y va a hacer que vayan disminuyendo poco a poco, ¿de acuerdo? Hay que tener paciencia, ¿de acuerdo? Y luego también promueve lo que es la producción de colágeno, ¿vale? Otro de los elementos importantes o de cosméticas ya importantes que ahora mismo están arrasando son la niacimida, ¿vale? La niacimida, ¿para qué? Pues es ideal para restaurar la barrera cutánea, porque ya que mejora la hidratación, reduce el enrojecimiento, devolviéndola más el brillo natural a la piel, que eso es una de las cosas también que es importante, ¿vale? Y ahora vamos por el punto cuatro, que es la esfoliación suave y regular. A ver, es que hay que esfoliarse la piel, ¿vale? Pero hay que utilizar un esfoliante suave, especialmente para el rostro. No se puede utilizar el esfoliante, utilizas para el cuerpo porque la textura de la piel es diferente, ¿vale? Para el rostro. Y para eso también tendrías que elegir el esfoliante a que se adecue a vuestro tipo de piel, ¿vale? Entonces, el esfoliante tiene que ser suave, ¿vale? Tiene que tener ácidos con alfa hidróxidos, también tiene que ser con el ácido láctico o puede ser con ácido láctico, glicólico, ya que estos esfolian eliminando las células muertas, ¿vale? De la superficie de la piel. No son abrasivos, por lo que ayudan a revelar una piel mucho más luminosa y suave. Ahora, mi pregunta, que me estaréis preguntando, ¿cuál es la frecuencia para esfoliar la piel? Pues la frecuencia para esfoliar la piel de tu rostro, yo recomiendo que sea siempre de una a dos veces por semana, ¿vale? Para evitar que la piel se irrite, la sobresfoliación, también pues sobre todo para las pieles muy sensibles, ¿vale? Y aparte de que ya que lo está, pues por el cloro y el sol. Punto número cinco. Otro de los productos, o sea, que son súper importantes, imprescindibles, es tener una mascarilla calmante y reparadora en casa. Eso es básico. Es decir, una mascarilla que sea hidratante, pues la mascarilla será siempre para lo que es, tiene que tener ingredientes suaves como aloe vera, pepino, miel, ácido hialurórico. Todos estos ingredientes que mencionaron son calmantes, ¿vale? Aparte de calmar, también hidratan y restauran la luminosidad de la piel. Si eres fan de los productos caseros, ¿vale? Yo recomiendo siempre la mascarilla de yogur. La mascarilla de yogur es una pasada. Y es un producto que llevan también utilizando las personas desde el antiguo, Cleopatra, la reina de Saba, las mujeres romanas ya lo utilizaban también, las enrices, las reinas, porque es un producto muy fácil de conseguir, muy asequible y aparte es natural y forma parte hoy en día de nuestra cesta de la compra diaria, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son las propiedades del yogur? Pues mira, es uno de los componentes de la cesta de la compra, como ya he mencionado, tiene propiedades calmantes, también te puede ayudar a suavizar la piel de forma ligeramente, ¿vale? Ya que contiene lo que es el ácido láctico, lo que puede ayudar a suavizar también, a suavizar la piel e iluminarla, ¿de acuerdo? Ahora, una vez que hemos hablado de todas las cosas súper importantes, voy a volver sobre lo que es la protección solar diaria. ¿Por qué hago tanto hincapié en que las pieles negras también deben utilizar protección solar? Porque vivimos ahora mismo en un momento en el que los rayos solares, los rayos suba llevan muy directamente a lo que es muy directamente a la Tierra, ya que tenemos un agujero de ozono bastante grande, ¿vale? Entonces, es muy importante protegerse la piel de este sol tan intenso que nos está llevando, ¿vale? ¿Cómo hay que hacerlo? Pues yo recomiendo siempre, antes de salir de casa, ponerse la protección solar en lo que es en el rostro, ¿de acuerdo? Esto, la protección solar que yo recomiendo puede ser de 30 o más. ¿Qué es lo que evitará? Evitará que aparezcan las pequeñas manchas, un exceso de melanina, por ejemplo, muchas veces cuando nos hacemos, cuando las mujeres negras, una pequeña herida y nos da el sol, se pone más oscura y luego eso es difícil de sacar, ¿vale? También lo que ayuda también el proceso solar es que protege, ¿vale? Si pasas mucho tiempo al aire libre, disculpadme, si pasas mucho tiempo al aire libre. Es muy importante recordar que los que tienen óxido de zinc o dióxido de titanio ofrecen protección física sin irritar la piel sensible, pero recuerda siempre, que es otro que voy a decir que hay algunos protectores solares que en la piel negra tienen como si te hubieras puesto una capa de cal o una crema de cal o harina, ¿de acuerdo? Entonces hay que tener mucho cuidado, sobre todo aquellas que te dicen que tienen maquillaje, incorporan como pequeñas, suelen ser como unas bolitas de maquillaje que luego se deshacen cuando tú te las aplicas en la mano, ¿vale? Porque sí que al ponértelas puede pasar que tu piel se quede como un tono así muertecino, blanco, ¿vale? Por lo tanto, siempre yo recomiendo que si vas a una tienda cosmética, si puedes utilizar lo que es el sample o el texter, que es lo mismo, para poder probártelo en tu piel y ver si queda transparente, si se absorbe bien, es muchísimo mejor, ¿de acuerdo? O sea, esto hay que hacerlo siempre. Y luego, otra de las cosas que tengo que aclarar también es que el texter parche, que le digo yo, cualquier producto que nos compremos, ya sea una crema para el cuerpo, un cosmético, una crema para la cabeza, un champú. Yo sí recomiendo siempre hacer un texterólogo que es un tipo parche, es decir, detrás de la oreja, aquí en esa zona donde no se vea, para ver si realmente ese producto lo puedes utilizar o no lo puedes utilizar o te va a causar una irritación, ¿vale? Yo recomiendo siempre eso para cualquier producto utiliza. Y ahora vamos al punto número 7, es la humildad nocturna, ¿vale? Es importante ayudar que la piel por la noche también se preserve y esté nutrida. Por lo tanto, yo recomendaría siempre utilizar un hidratante de noche, ¿vale? Una crema nutritiva de noche o una mascarilla nocturna, si puedes utilizarla. También hay serums que también los podéis poner por la noche, de forma que así, mientras duerme, el producto trabaja en vuestra piel y cuando os levantáis está mucho mejor, ¿vale? Que no eres de las que les gustan los serums y las cremas hidratantes, hay unos aceites esenciales fantásticos, aceites faciales fantásticos como la rosada mosqueta, la yoyoba, el aceite de coco, que son ricos en antioxidantes y ácidos grasos, lo que ayuda a regenerar la piel mientras duermes, ¿vale? Esto es importantísimo. Punto número ocho, la hidratación interna, ¿vale? La hidratación interna también es una win-win, es un básico que yo siempre recomiendo porque, claro, eres lo que comes y eres lo que bebes, ¿vale? Huye de todas las bebidas que son con azúcares, las bebidas gaseosas, todas esas bebidas artificiales. El agua, el agua es lo mejor que hay, ¿vale? Entonces, para hidratar tu cuerpo, es que lo mejor es tomar, tener tu botella de agua, siempre estar tomando agua, ¿vale? Y aparte, como la exposición del cloro al calor en verano puede hacer que te deshidrates, tanto en la piel como en el cuerpo, lo más, por eso es tan importante que tomes agua, ¿vale? Siempre que puedas para hidratarte, ¿vale? Los alimentos, o sea, lo que comes es lo que eres, está claro. Entonces, mi recomendación es que, aparte de que toda esta rutina que te he dicho que tienes que lograr establecer en tu vida para poder cuidar tu rostro, ¿vale? La piel de tu rostro, es importante que alimentes bien. Alimentos ricos en agua, como frutas, verduras, por ejemplo, pepinos, sandillas, fresas, también van a ayudar a mantener la hidratación de tu piel. O sea, el punto número nueve, hay que evitar los productos agresivos, o sea, todo aquello que te sienta mal, todo aquello que te produzca dolor de estómago, gases, hay que evitarlo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, pues evita los productos que te resecan o irritan la piel, por ejemplo, evita tomar picantes, evita tomar sal en exceso, evita tomar azúcares en exceso, que eso ya hemos hablado también. En cuanto a la piel, pues eso, no te apliques productos que sean súper irritantes, que tengan alcohol, que tengan perfumes, que sean mucho químico, ¿vale? Ya que debes recordar, perdona, el cloro también puede hacer que la piel esté más sensible, ¿vale? Punto número diez. Ya vamos terminando, ¿vale? No sé cómo aturar el video, pero vamos a ir terminando. Tratamientos profesionales. Bueno, resulta que yo he estado todo el verano lléname a la playa, pasándomelo pipa como un niño pequeño, o sea, apenas sin salir el agua. Y claro, llevo y mi piel está fatal, fatal, y hay que volver al trabajo, hay que volver a la rutina, y hay que estar estupenda, ¿no? Porque a las mujeres sí que están estupendas 24 sobre 24. Entonces, si no tienes tiempo, los niños, o sea, el cole, la universidad que has vuelto, el trabajo, el recoger la casa, cocinar, todas estas cosas, ¿no? Y claro, y planificar tu tiempo de ocio, que las mujeres también necesitan tiempo de ocio. Mi recomendación, y piensas, vale, me voy a ir a un profesional para que me solucione absolutamente todo este problema que tengo en el rostro. Pues sí, es importante, primero, buscar un buen profesional. No es que atimar en el dinero, preferiblemente ahorrar, ir a un buen profesional que ir a cualquiera que te puede destrozar la cara o hacerte un escabechino, ¿vale? Entonces, acude a un buen dermatólogo si tienes problemas de piel, ya sé que te hayan salido manzas, que veas que arrugas prematuras, pero que no son arrugas, sino que la piel está como tensa y arrugada, ¿vale? Allí, pero que no tiene nada que ver con el envejecimiento, ¿vale? Acude a un centro estético bueno, por eso digo, un escatima es donde te ganan una limpieza facial propunda o un peeling químico suave, ¿vale? Pero todas estas cosas hay que ponerse en manos de las personas que realmente saben. Infórmate, mira las reseñas, contacta con alguien que ya ha estado ahí, una buena experiencia, ¿vale? Porque estos sitios, sabes, la mayoría son buenos, pero hay mucho pirateo también, esto ya lo sabemos, hay mucha gente, mucho intrusismo que, bueno, que van a lo mejor que te sabe de operar o de mantener la piel, digo, no tienen ni idea, ¿vale? De acuerdo, entonces es muy importante siempre ir al profesional adecuado, ¿vale? Aquí nosotros informamos de las cosas, hacemos post, os comentamos, ¿vale? Pero a la hora de ponerte en manos de lo que es un profesional, de lo que es hacer una limpieza facial profunda, un peeling, hay que ir a los que saben hacerlo, a los que tienen, no solamente sepan hacerlo, tienes que tener las herramientas y el espacio para poder hacerlo, ¿de acuerdo? Una cosa es hacer ahora sobre belleza y otra cosa es que yo te tengo que poner un peeling químico, ¿vale? Pues eso es todo, o sea, ya una vez dicho esto, que es el punto número 10 y último, voy a hacer un resumen rápido de los puntos importantes, entonces, ¿cómo recuperar la belleza de tu rostro una vez que te has expuesto al cloro o has expuesto la piel de tu cara al cloro, ¿vale? Y quieres luego mantenerla bien como estaba, recorre una buena rutina de cuidados de belleza, pues mira, muy rápido, primero una limpieza suave, con agua tibia, hidratación profunda, con crema, serum, ricos en amíacidos, bien ácido y amíacido, ¿vale? Con antioxidantes como la vitamina C, exfoliación suave, ¿vale? Que eliminará las células muertas sin irritar la piel, mascarillas calmantes, ¿eh? Que tengan aloe vera o que tengan miel, ¿de acuerdo? Protección solar, hay una protección solar diaria para prevenir los daños causados por la exposición al sol, ¿vale? Hidratación interna, es muy importante, hay que tomar alimentos ricos en agua, ¿vale? Y los cuidados, y la última parte, cuidados nocturnos, que es para que dormamos con la piel ya preparada y por la mañana se levante muchísimo mejor, ¿de acuerdo? Entonces, dicho esto, espero que no haya ido muy rápida y que os hayáis enterado de que de lo que hemos hablado hoy ha sido de el cuidado de la piel, de cómo recuperar esa vitalidad, esa belleza, ese brillo en el rostro, una vez que hemos expuesto nuestra piel de rostro a las inclemencias del sol o, sobre todo, al cloro, ¿vale? Entonces, os voy a enseñar lo que yo suelo utilizar normalmente para mi piel, ¿vale? Entonces, lo traigo aquí, mira. De ordinary, que es el aceite de vitamina C, ¿vale? He descubierto otro que lo voy a probar también, ¿vale? Pero ahora no es un aceite que descubrí en Holanda, vitamina C que descubrí en Holanda. O sea, cuando me lo compres lo voy a enseñar, ¿vale? Y esto, esto es la arbutina, que me voy a poner las gafas, ¿vale? Esto también de ordinary, ¿vale? Que esto es la niacimide, ¿vale? Que también la hemos mencionado, no es una arbutina, pero una niacimide que también le hemos recomendado, ¿vale? Que ilumina y deja la piel super hidratada, ¿de acuerdo? Entonces, también si tienes rojetes, te ayuda a controlar las rojetes, ¿vale? Entonces, dicho esto, no tengo más que decir que es muy importante, por ejemplo, si os habéis perdido algo, algo, cualquier cosita, podéis ir a la página web que es blogcurlimange.org, os voy a dejar lo que es la señal abajo, ¿vale? Entonces, ¿qué más? Un libro que tengo sobre recetas caseras, sobre el libro de recetas caseras, sobre el libro de cabello natural, que también lo tenéis, que os voy a intentar volver a poner, ¿vale? Y luego, un libro de motivación, que yo creo que merece la pena que les eis un vistazo, ¿vale? Así también me servís como lector beta, ¿vale? Y me decís si os gusta, si no os gusta, si quiero enviar algo, si vale. Yo lo voy a subir todo y así vosotros lo podéis ver, ¿vale? Os voy a dejar el enlace también del blog, del post, para que lo leáis. Así que, un besito y nos vemos en el próximo video o en el próximo post. A perdonar, sabéis que podéis contactarme en Instagram, ¿de acuerdo? Que ya voy a empezar también a renovarlo. Un besito, chao.